El combatiente Zahid Palau dejó al descubierto a Marty Barren al revelar que el enamorado de Ivana Iturbe se dibuja sus abdominales. El samurái se encontraba entrenando junto a Hugo García para estar en forma para el verano sin embargo el mayor de los palau reveló que mientras unos se sacan el ancho para marcar sus abdominales otros como Marty Barren optan por pintarse y fingir tener abdominales algo que Marty Barren no pudo ocultar. Entrenando a este veraznito que está recente, ahorita no suelta el celular ni para entrenar si se han dado cuenta. A bajar los rollos. Sí, efectivamente uno lo sacamos el ancho para tener los abdominales marcados, tratando de comer bien, a ver, hay otros que se pintan los abdominales. Asimismo, el competidor de su exguerra grabó a Matías Brivio mientras ejercitaba, al parecer el conductor de los guerreros quiere estar fitness para el verano 2020. La competencia en estos exguerra está cada vez más fuerte y los integrantes del reality están dejando todo en el set para poder llevarse una estrella más en la final del programa. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray. Recién levantado, voy a tomar mi Gaitling en ayunas, como todos los días, para quemar esa grasita además, bajar la ansiedad, tienes tú muchos componentes naturales que me ayudan en mi día a día.